Tienes que arrepentirte, de la vida no puedes reírte, pa' la ayuda tienes que irte Vamos a volar con mi papel, voy a formar, a escribir unas letras Vamos con metralleta, así es la meta, si no te cuidas de este pinche planeta La gente, nadie porque esos son los que destruyen a todo lo que está en el presente Mira ese pedo, son bien buleros, yo soy dos sinceros, la verdad también me equivoqué No sé, nadie es perfecto, eso me enseñó la vida Vamos a enseñarte a todos esos que piensan que son sida mental Vamos a enseñarle que es la manera espiritual, como se puede cambiar Amigo, yo aquí sigo en el camino divino, y también soy del oscuro Pero seguro es más puro, equilibrarle los colos, tienen que llegar a su momento de acomodo Como hace tiempo, yo leo muchos libros desde hace tiempo Pero muy correcto, las acciones no se las lleva el viento Las palabras y carnal, habrá cadabra, y vete donde te has, llena tu alma Tienes que aprender de música, lo que tú escuchas es mala república Mala fama de nosotros, nosotros somos algo mejor que ellos Pinches vatos tan bien lelos, se quedan comprando en la fábrica trabajando Y piensan que están sobreviviendo, pero la verdad te están jodiendo No vengo a decirte de dónde venemos, no somos como cronos en la película de Marvel No me importa si tú me eres pape Chinguen a su madre Cuánto tiempo yo tardé en entender esta vida al amanecer Cuánto tiempo yo tardé en entender en la mañana al amanecer Cuánto tiempo yo tardé Cuánto tiempo le dejé El El Oh Man Oh Yo Vengo a empezar otra vez conmigo Tengo que sacar mi estilo Yo bien chilo, me tiro, me pego el tiro Así que acércate para ver quién es el chilo Me refiero a palabras, a este juego de enlazarlas Así me gusta Si eres un cabras No entenderás Todas mis palabras que son de verdad Yo vengo a decirte cómo es el sistema Cambiar tu mema Ese pinche cárcel Te has vivido desde Morrillo desde pincel Mucha música de papel Amigo Vamos aprendiendo cómo es el camino El destino siempre está asegurado Tú puedes cambiarlo Yeah